Estamos en Disney Hollywood Studios y hoy les vamos a hacer una lista de errores que no deben cometer cuando vengan a Disney este 2023. Un error que puedes cometer es no reservar cuando vengas a los parques. Entonces, recuerda que para la fecha del 2023 debes hacer la reserva aún a pesar de haber comprado tu entrada. O sea, no basta tu entrada para venir a los parques Disney, sino que tienes que hacer una reservación al parque que quieres ir ese día. Aparte de comprar tu ticket y hacer tu reservación, recuerda que tú tienes que canjear tu entrada. Entonces, para que tú no pierdas tiempo cuando llegues al parque en el Ticket Center, anda a Disney Spring, canjeas tu entrada y ya cuando vengas el día que te toca venir al parque, entras de frente sin hacer tanta cola y sin ir al Ticket Center. No llegues tarde a los parques. Ese es un error que muchos cometen porque creen que desde que tú llegas al parking ya la entrada está llenada más a los parques. Pero no, tú debes saber que antes de entrar al parque es todo un proceso de seguridad en la parte de las tickets cuando vas a dejar o para poder entrar. Entonces, debes tener en cuenta eso. Es que está aquí me saludando, pero no, ni sé qué dijo. La cosa es que, por ejemplo, en Magic Kingdom, el tiempo entre que tú bajas del parking para poder llegar al parque en sí puede tomar de media hora a 40 minutos. Así que, ten en cuenta eso y si es posible, llega una hora antes de la hora programada para la apertura del parque. Ir a las tiendas ni bien entras al parque. Ese es un error que no debes cometer porque definitivamente todas las personas tienen la misma idea y se van a acumular en las tiendas y más bien, tú deberías correr y avanzar. Ok, correr. ¡Oh, Dios mío! Esta es una de nuestras atracciones favoritas en Disney Hollywood Studios. De verdad, es Link and Dash. Tienen que hacerla. Y, como les deseamos, una de las cosas que no deben hacer es ir a las tiendas de frente ni bien lleguen al parque porque eso les va a tomar mucho tiempo y podrían aprovechar también en ese tiempo, correr las atracciones que quieren hacer porque al inicio puede que tengan menos tiempo de espera que cuando ya haya pasado más. Así que, tengan en cuenta eso, no corran a las tiendas y lo que pueden hacer sí es ir a las tiendas en Disney Spring, de repente programarse un día antes y poder recorrer todas las tiendas y no perderlas en el parque. No vengas con ropa incómoda. Recuerda que vas a caminar todo el día en el parque y lo peor que puedes hacer es estar incómodo. Ven con una ropa que te guste pero que puedas estar bien fresco del día. Un día nosotros llegamos a los parques y estábamos en el estacionamiento y vimos una familia donde una señora había venido disfrazada de la sirenita. Entonces, se había venido con un corcel todo apretado, se había venido con la parte de abajo con una... Era una falga, ¿no, Bebechi? Que era como la sirena, pero era hasta abajo, no podía ni caminar. Sí, yo pienso que... Hacía un calor insoportable y se estaba yendo hacia el parque y encima era Magic Kingdom. Entonces, si tú quieres tirar una ropa especial, tráela, pero te recomendamos que la traigas en una mochilita. Entonces, vienes cómodo, te cambias en un baño, te tomas tus fotos chéveres y luego puedas continuar. Como por ejemplo hoy que hace un calor insoportable. Estamos en 30 grados y es invierno. Estamos en 30 grados siendo invierno. Tengan en cuenta eso. Ok. No olvides hacer tu lista de personajes y atracciones a las que quieras ir. Recuerda que uno siempre que piensa en Disney, tiene un personaje favorito o una atracción a la que quiere ir. Tienes que hacer tu lista para saber en qué parque se encuentra, en qué horario puedes tú ver a los personajes, porque si no, puede que acabe el día y te vas a arrepentir de no haberlo hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes mover tus manos al post-camp! ¡No es por qué no puedes hacerlo! ¡Suscríbete! ¡Es nuestra contracción favorita! Y siempre vayan al lado derecho! Bueno, pueden ir a la izquierda y probar, pero el derecho es más fuerte. No, el derecho es mejor. El izquierdo es más... La cola de la izquierda es más fuerte. Justo hablábamos con Paul que definitivamente una de las aplicaciones que dentro del parque, de todos los parques nos ayuda, es la aplicación My Disney Experience. Entonces, no cometen el error de olvidarse descargarla. Por lo menos, nosotros recomendamos que lo descarguen unas semanas antes de venir al parque para que vayan jugando, vayan viendo cómo funciona y eso les va a quedar demasiado bien el día de su visita al parque Disney. Si dentro de tu visita al parque estás planeando ir a un restaurante o comer uno de los fast food, no olvides que tienes que hacer una reservación. Si no, créeme, no vas a poder entrar a ningún restaurante y las colas en los fast food son demasiado largas. Como Juliana te mencionó en el anterior punto, ponte a jugar con el app de My Disney Experience. Entonces, ahí hay una parte de reservaciones y el día de tu visita se va a habilitar para que puedas reservar en el restaurante que quieres hacerlo. Entonces, evítate el malestar de no encontrar reserva y quedarte sin nada. Traer agua al parque. Aquí en los parques Disney siempre vas a encontrar agua en todas partes. Lo que debes traer es una botella para poder llenarla alrededor de los parques y lo que puedes traer además y lo que no debes olvidarte es un snack o cualquier cosita que puedas picar durante el día. Porque una de dos o los restaurantes o fast food puede ser que estén fuera del presupuesto del día que tú quieres gastar, pero además de eso puede ser que haya colas muy largas y muchas cosas que ya te vamos a ir dando los demás errores que no debes cometer. Entonces, siempre cárgate un snack o cualquier cosita que puedas tener durante el día. Miren, miren, miren quién es así ahí. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿No te parás? ¿No puedes abajo? Ahí está, ahí está. Amor, ¿no puedes abajo? Spurs. Ok, seguimos, volvemos. Algo curioso que pasó hace un par de semanas es que con Juliana fuimos a Universal y había bastante gente que estaba con colchas encima y se notaba que eran los colchas de sus hoteles. Lo curioso es que uno cree que porque vienes a Florida, que dices es el estado del verano, está Miami, las playas, uno cree que siempre hace calor. Y sí, en parte es cierto, pero tú siempre debes de revisar el clima a la fecha de tu visita a los parques, porque mientras Juliana y yo estábamos súper abrigados, porque de verdad hacía bastante frío, la gente estaba congelada. Entonces, no cometas ese error, chequea siempre los climas para que estés preparado. Y junto con esto viene otra recomendación. Siempre, pero siempre, carga una casaca para la lluvia de las delgaditas para que no te pese mucho o un poncho. Porque algo que tú tienes que saber es de que Florida siempre lleva, o sea, de un momento a otro empieza a llover. Está muy chévere, todo soleado y empieza a llover. Y no es que lleve una llovizna, es una lluvia fuerte. Siempre carga eso para que estés preparado. Por más que te diga que no va a llover, créeme, lo más probable del 50% es que igual lleva. Y probablemente también unas sandalias, ¿no? Como que a veces algunos traen sandalias porque si no te mojas los piecitos y estar con los zapatos mojados durante todo el día ya nos ha pasado. A nosotros nos ha pasado como salido empapados del parque y felices y saltando en la lluvia. Pero sabemos que a muchos no les gusta eso. Entonces, siempre puedes traer unas sandalias, pero ya sabes, unas de goma que cargues. Ahora, como ya te habíamos dicho, ven cómodos los parques. No te recomendamos caminar en los parques con sandalias porque te vas a sacar, te vas a hacer irida en los pies. Entonces, ven con zapatillas y puedes traer unas sandalias esas de goma que no pesan en tu espalda. Exacto. Y ahora, otro error que no debes de cometer, siguiendo lo que te hemos dicho, es no te vayas de los parques si empieza a llover. Te hemos hecho un video en especial de cómo ha sido uno de los parques Disney en lluvia, que lo pueden ver acá. Y van a ver que tienes 100.000 beneficios que darte cuando llueve. Todo el mundo comete ese error. Empieza a llover, se asustan con la lluvia y se van. Tú no lo hagas, no cometas ese error. ¿Cómo pueden ver? Han estado pasando los troopers. Y un error que no debes de cometer es tocar a los personajes. Cuando tú veas personajes caminando alrededor del parque, no los toques, no los jales. Ellos siempre están con un cast member al lado y si ellos permiten tomarte foto, hazlo. Pero no los interrumpas, no te metas en medio del camino, porque puedes pasar un momento desagradable y pueden hasta pedirte que te retires del parque. Ten en cuenta que ellos están dentro de su personaje, pero también son trabajadores y no los podemos estar interrumpiendo. Si es que te dejan tomarte una foto, bravazo. Perderte los parades. No solamente los parades, sino también el deber a los personajes. Ten en cuenta que los parades son en determinadas horas, que como ya te dijimos, te va a ayudar mucho la aplicación. En cada parque hay un parade especial. Por ejemplo, en Hollywood Studios es ver a los personajes de Toy Story. Y además, otro de los dentro de perderte los parades es perderte al ver a los personajes. Definitivamente los personajes duermen muy temprano. Y nos ha pasado que siempre a partir de las 6 de la tarde ya quedan menos probabilidad de ver a los personajes. Así que ten en cuenta eso, experiencia única. Por ejemplo, a nosotros nos encanta ver al Pato Donal en el pabellón de México en Epcot. Nos encanta ver a Minnie en Epcot. Cuando entras en la primera parte de la bola, ahí está siempre Minnie. También hemos visto a Pluto, que también en Epcot. De verdad que siempre vemos en Epcot los personajes. En Magic Kingdom también los hemos visto. Y hemos visto a Mickey. Ah, en Hollywood Studios. Recuerda, me ve que vimos a Minnie con su vestido de gala. Y a Mickey como lo que es en Fantasmic, que es el mago. Y la verdad que ha sido también otra experiencia alucinante. Y cada una de las experiencias, porque las hemos visto varias veces, son diferentes. Totalmente diferentes. Yo me llevo una aventura increíble. Por ejemplo, la última vez que hemos puesto justo nuestro video. Chip and Dale. Ah, Chip and Dale. Ah, Winnie Pooh también. Oh, Winnie Pooh también. Pero les decía de que vimos a Mickey Mouse en su vestimenta del 50 aniversario, que ya va a acabar. Y justo lo pusimos en un video que aquí te vamos a poner en nuestra cajita. No aquí. En la cajita de descripción. Porque lo increíble es que ellos definitivamente es como que están en el personaje. Y es alucinante. No te pierdas de ver los personajes. De verdad. Te va a quedar para toda la vida. Justo me puse a revisar para ver el show de Fantasmic. Y hoy tenemos dos oportunidades de verlo. Entonces, aquí les va otro de los errores que no pueden cometer. Es no ordenar su horario para poder ver, por ejemplo, el show de Fuegos Artificiales de Magic Kingdom. Si están en Magic Kingdom, tienen que ver ese show. No pueden perdérselo. Y muchas veces, y nos ha pasado, pero bueno, a veces accidentalmente y a veces pues realmente no lo queríamos hacer. Hemos estado en una atracción y el tiempo no nos ha dado para llegar a los Fuegos Artificiales. Y es como que si es tu única vez de verlo en este viaje que vas a hacer, no lo hagas. Definitivamente es un error que te vas a arrepentir todo el regreso del viaje. Y vas a querer regresar por eso. Así que no olvides que tienes que revisar eso. Y esos shows lo tienen todos los parques. Cada uno en un horario diferente. Cada uno tiene un show en especial. Nuestro favorito es el de Magic Kingdom, obviamente, y el de Epcot. Armonious es guau. Oye, incluso Fantasmic, aquí en Hollywood Studios, es demasiado bueno. Y justo estamos viendo para ir a verlo. A ver si le ponemos unas tomas por ahí. Eso me ve chido. Uno cuando viene a los parques, definitivamente tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacerme todas las atracciones. No intentes hacer todas las atracciones. Es imposible. Lo único que vas a lograr es frustrarte. Recuerda que estás de vacaciones. Vienes a disfrutar. Entonces, desde ya, nosotros damos la recomendación de que te avisamos de que no vas a lograr hacerlo. Es imposible. Ni nosotros le hemos podido hacer todas las atracciones. No se puede. Entonces, disfruta. Acompañando el anterior punto que te habíamos dicho mucho, mucho, mucho más atrás. Es, haz la lista de tus atracciones favoritas y disfruta. Estás de vacaciones. No tienes que correr. Nadie te obliga a hacerlo todo. Aquí les va. Nosotros siempre procuramos, porque nos ha pasado, es traer nuestra bucket para recargar. Para recargar nuestra canchita. Y ahorita hemos encontrado un lugar aquí en Star Wars, en el mundo de Star Wars, en Hollywood Studio, para poder recargar nuestra canchita de colores. Y les vamos a mostrar. Estoy así emocionada. Porque solamente yo le he visto, no de dos colores, yo le he visto tipo con azúcar. Ah, no, en Magic Kingdom, en Magic Kingdom sí hay canchita de colores. ¿Sí? Sí. Ah, pero es embolsada. ¿Y seguí de mí? Gracias. 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 Entonces nos explicaron que ellos tienen diferentes canchas, diferentes sabores, y nosotros hemos pedido la quesazulita. Ahí está. A ver. Porque no tenían la otra. A ver, baby, prueba. Ok. Espérate. Espérate que estoy con toda la mercancía Disney. Ok. Está rico, ¿no? Uy, está bueno. No está mal. Esperaba sentir un sabor, no sé, a menta, creo por el color, pero no era eso porque él dijo que era de mantequilla, pues, ¿no? O sea, es la mantequilla, pero un sabor más, dijo. Pero está rico. Está muy bueno. Está colorido, está colorido. Y ya saben, 2 dólares 25 les cuesta si es refill. Entonces, como le dijimos, un error que pueden cometer es no traerla. O no comprarse su bater. Para que puedan recargarlo. Y después estar comprando otro, otro, como nosotros que ya tenemos cuatro de estos porque nos hemos olvidado. ¿Y dónde les explicamos eso, baby? Eso les explicamos en nuestro video, no anterior, sino el anterior del anterior. En el último. No, no, no. Sí. En el de los precios. Ay, perdón. En el video de cuánto les cuesta venir a Disney este 2023. Ahí está detallado ese tema. Sí. Mira, baby, tiene unos animalitos ahí. ¿Cuál es su nombre? Puedes nombrarlo si quieres. Oh, Dios mío. Es como una mascota. Sí. Es tan lindo. Ok, ¿cuál es su nombre? Paul. El padre de los amas. Gracias, chicos. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Algo que nos gusta que en el mundo de Star Wars y que van a ver es de que acá siempre te dicen, este, safe travel, ¿no? Como que viaja seguro. Exacto. Bacán, porque están todos metidos en su papel de Star Wars. O sea, en el espacio, una lejana, ¿cómo no? Una velocidad muy lejana. Eso, mire. Que la fuerza nos acompañe. Oh, bebé. Estaba por comprarme una t-shirt así, pero no. O sea, son más cosas. Lo que pasa es que, les vamos a decir la verdad, miren, acá hay más cositas. Ahí están. Nosotros, ahí tú puedes comprar tu mascotita. Lo que pasa es que, la verdad, no las hemos visto. Yo solo vi un par de niños y, la verdad, no me acuerdo mucho y no me gustó. Pero vamos a ver. Vamos a vernos las películas para poder entrar más en el mundo porque nos encanta este mundo. Es muy... Es muy chévere. Y eso que no lo hemos visto de películas. Es demasiado genial. Así que queremos ir los troopers por ahí, siempre dando vueltas. De verdad que es espectacular. Ahora, no comentas los siguientes. No vengas a los parques consecutivamente. Te vas a cansar. No vas a disfrutar. Nosotros recomendamos que si vienes a Disney y a Universal, un día vayas a Disney, al día siguiente descanses. Puedes ir al siguiente Universal, descanses al siguiente Disney y así en consecutivo. Si tú tratas de hacerlo todos los días seguidos, vas a estar muy cansado y no vas a disfrutar de todos los parques. Ten en cuenta que todos son... Vas a caminar un montón. ¿Qué fue? No sé. ¿Alguien viene? No sé. No, si alguien viniera esto estuviera reventando. Ya se nos va la nave ya, así que no hay que apurarnos. Entonces, eso es un error que no puedes cometer. Otra recomendación que te damos es que si vienes con tus niños, mídelos antes de traerlos a las atracciones. ¿Para qué? Para que no hagas una cola en vano y cuando ya vayas a subir a la atracción, te digan que ellos no cumplen la medida necesaria para poder subir. Esa es otra recomendación. No olvides que también si vienes con niños, rentar los coches. Se va la nave, baby, se va. Se va. Ya. Renta los coches. Tienes que rentar un coche si vienes con niños pequeños. Si nosotros, siendo adultos, terminamos cansados, odiando a todos, queremos patear a mí, que no nos importa nada al final del día. Que no te escuche. No, no, que no me escuche. No te olvides que un niño se cansa mucho más rápido que uno como adulto. Entonces, puedes rentar los coches acá dentro de los parques apenas entras, para que ellos disfruten y aparte de ti te sirve para colgar las cosas. Entonces, también ellos pueden dormir y te sirve para cargar, o sea, es lo máximo. Renta un coche. Si voy a abrir mi empresa de rentar cochecitos, creo, ya que estoy que lo promociono. Vamos. Baby, hoy me traje mi libro de autógrafos, pero no vi a ningún personaje. Mira, aquí está. Luna. Luna. Y ¿por qué tengo solo dos? ¿Por qué? Porque es un error que no debes de comentar. Y es olvidarte de tu libro de autógrafos. Exacto. Ven a los parques, ven con tu libro de autógrafos. Puedes comprarlo en Disney Spring o acá dentro de los mismos parques o en nuestra tienda. Eso te facilita porque a la vez que conoces a los personajes, ellos te dejan tu autógrafo y te llevas un recuerdo súper chévere. Sí. Aparte de tu foto. Así que no se olviden de traer, aquí está, mira. Te lo pongo en desenfoque. Yes con yes. Hemos llegado al final de este video. No olvides comentar, suscribirte, darle like o compartir si te ha gustado este video. Además, te vamos a dejar aquí nuestro Instagram. No olvides seguirnos por allí que vamos a estar subiendo tips de viajes que te van a ayudar demasiado. Así que nos vemos en un próximo video.